¿Cómo estamos? Bienvenidos. Les vamos a traer una serie de un VIP del Legacy, conocido como el Passat STI, que lo han visto anteriormente. Pero, vamos a enseñarles el proyecto primero. Vengan conmigo. Aquí estamos. Como pueden ver, el motor está fuera. Está desmantelado. Un poquito de motor. Vamos a enseñarles por qué. Viene el motor. Me pueden presenciar. Un pequeño boquete. Por eso se empezó a abrir. Bueno, ya vieron por qué vamos a hacer el BIR. El carro se rompió. El bloque está levemente herido. En el BIR se va a montar un bloque J-25 con bielas forjados, pistones forjados. O sea, le tienen que montar relojes porque él no tenía relojes de presión de aceite ni nada, ni de boost. Este, se va a montar computadora. Y finalmente, vamos a llevarlo para el Dino y sacar 500 caballos. El primo no quiere tanto, pero él no es el que lo va a tunear. O sea, nosotros vamos a tomar las decisiones ahí. O sea, bienvenidos al BIR del Passat STI. En realidad es un Legacy. So, vamos a meterle, van a hacer par de episodios con contenido de Legacy y cosas de Subaru. So, vamos allá. Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a estar peleando con este bloquecito. Que es del caballero que está detrás de la cámara que rompió su Legacy Passat en un bache de agua. Pues sin querer. Y compró este bloquecito EJ25 y pues se ve bien. Supuestamente tenía, ¿cuántas millas? 55. 25 millas y vamos a abrirlo, a chequear que las camisillas y todo esté bien. Pero en esta serie el motor se va a armar completo nuevo. Y se le van a estar haciendo otras modificaciones al Legacy. Y se va a volver. Y se va a volver y vamos a ver si le podemos sacar cerca de 500 caballitos cuando se termine. Vamos a empezar a soltar tornillos aquí. Vamos a meterle. ¿Encontramos qué hoy? Este, esta es la única extensión que tenemos en el momento. Esta es la masa guapa. Este, de Excalibur. Como pueden ver, está bastante grande. Pero otras extensiones están perdidas. Y nos quedan 6 tornillitos. Esta es la para enseñarles aquí. No sé. Creo que no los pueden apreciar. Pero, obviamente, ahí se ven los tornillos aquí, uno aquí. Y los otros están acá. Sacar esos 6 tornillos y se supone que ya estemos ready para sacar el bloque. Eso, vamos a meterle. ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, explícanos que es lo que hiciste Ya se han sacado los tornillos a un lado del bloque Tienen unos tornillos pequeños Que son estos Que corren por aquí por el lado De esos tiene 5 Entonces este tornillo Este estilo de tornillo tiene 2 Que van acá atrás Son 7 Entonces tiene estos 2 Que van aquí adentro Donde están los cilindros Y tiene otro pequeñito Que van a este lado En total tiene 10 tornillos Ya se sacaron todo Se despegó la bomba de aceite Que está aquí Que va en el mismo medio del bloque Para poder dividirlo Se sacó Y ahora vamos a virarlo Para empezar a sacar los tornillos del otro lado Y entiendo que en estos motores Tienes que despegar un lado primero Entonces soltar las bielas del palo Sacar el palo Y ahí tienes el otro lado Y ahí tienes el motor separado completo Entonces vamos a virarlo Para seguir sacando tornillos Ya pronto vamos a tener 2 Un bloque dividido en 2 Entonces vamos a meterle Vamos a meterle gente Bueno Ahora voy a explicar Explica a los muchachos Que es lo que se hizo Y que es lo que está firmado Bueno Esto ahora no lo hemos hecho Pero Se supone Que También Supone que para sacar Para separar el bloque Hay que sacar Dos pistolas Aquí no se puede apreciar el video Pero hay que sacar El El pin que pasa por el pistón Y la biela Está acá adentro Hay que quitarle el segurito Hay que coger Hacer Con un alambre o algo Con un juxito Y jalarlo para arriba Después hay que girar El palo Y cuando el pistón llega arriba Se puede sacar por la mano Eso Ahí se ve Hay que jalar Ese pincito Que está ahí para arriba Para que Que suelte el pistón Eso ahora vamos a ver Si No sale Ese es el pan Y después de eso Se supone que se pueda separar el motor Eso vamos a Tratar de meterle Vamos allá No se si vieron bien Pero A ver si esto Se fue un poquito Ese es el pin que aguanta El pistón Y Estamos usando Un alambre de un gancho Para jalarlo Esto lo estamos haciendo en otra parte Eso lo vamos a ver Llamo para el segundo Lo estamos usando siempre La herramienta correcta Y es literal Para arriba Se lo voy a soltar Porque se está poniendo Podrón Para hacerle esfuerzo Y no te lo tenemos Lo vamos a ver No me lo vamos a ver Sacamos el primero con el Special T-Tool que es un gancho doblado para que entre por ahí como siempre SwapR usando piezas auténticas y solo las piezas correctas, vamos allá. Aquí pueden ver bien como funciona la herramienta, se engancha en la parte de atrás del pin y cuando lo jala se lo trae. Ahora hay que darle vuelta al pistón, lo que lo estoy haciendo es empujando el pistón de acá y vas a empujar este y cuando lo empuje para arriba te da suficiente espacio para agarrar el pistón. Esto voy a hacer eso. Pero no, Gordo, cuéntanos, ¿qué está pasando? Ya tenemos dos pistones afuera con el método del hook del gancho y ahora nos falta sacar dos. Ya el bloque está empezando a ceder, a dividirse. Pero hay que sacar todos los pistones antes de separarlos. Vamos a sacar los dos que nos faltan y después... Abrirlo y limpiarlo, ¿no? Da una buena lava y asegurarnos de que las camisillas estén bien. Que estas dos se ven bien por ahora. No están marcadas, se sienten bien. Ya vuelvo utilizando sus famosas manos en las camisillas. Eso ya, lo que nos falta son esos dos y separarlos. Que la idea era inspeccionar los cilindros por dentro y por el momento todo se ve bien. El bloque se ve excelente. Un trabajo en trabajo. Voy a meterle. Ya le sacamos el pin al otro pistón. Ahora se supone que se le haga fuerza a este para abajo. Para que el palo gire. Y se supone que el otro salga lo suficiente para jalarlo. Que vean, ¿sí? Caso esta maquillita. Me voy a poner este. Me voy a poner este nuevo para abajo. Con esta maquillita. Voy a empujar este. Con esta maquillita. Te voy a meter el pin al otro pistón. Ahora hacía la maquillita. Suena. El asurso, ¿no está ahí? No quiere bajar tío, no voy a bajar No más El maltrato físico no va conmigo ¿Pero el gordo sabe lo que hace? Que no tengamos nada Se va a andar al otro lado Cada otro en un lado No, también Gente miren que ya está casi tirado por la mitad Pues, vamos a ver que podemos hacer y en breve Un poquito de dificultades técnicas, gente Ya regresamos Cuéntame, ¿qué fue lo que encontramos ahí? Ya sacamos todos los pistones Ya el bloque se separó Como pueden ver, aquí hay una parte Aquí hay otra Ahí está el palo No lo sacamos todo antes de sacarlo Supone que sí, pero estaban poniéndose intransigente Entonces, separamos la parte de arriba Y después sacamos los otros dos por abajo No lo vieron, pero no era nada educativo Ni nada que les aconsejaría que hicieran Pero, encontramos cuál fue el problema de este motor Y por qué se sacó Y es que el pistón se le rompió Una de las camisillas que aguanta los aritos Esto es un arito con un arito Y esto es parte del pistón Mario, me encanta galletas So, por lo menos ahora viene con pistones forjados So, esto se supone que no pase Se supone So, ahí está So, este videito lo vamos a cerrar aquí Ya Ya diagnosticamos el bloque Se ve bien Todas las camisillas están bien Este Y la próxima vez que se toque Se supone que sea palmarlo con piezas forjadas Para que estas cosas no pasen So, gracias por ver el video Este, like, comente, suscríbanse Y... Hasta la próxima Dejen de estar rompiendo su Subaru